cuando anunciaron esta figura dije la necesito en mi colección de todas maneras es un personaje icónico hola y bienvenidos a los web desde marty hoy les tengo acá el gran unboxing de una figura de volver al futuro 2 acá les tengo a gris en el nieto de beef tenen y esta es una figura de neka como ustedes ya saben yo soy súper súper fan de volver al futuro por eso el nombre de mi canal tengo acá tatuajes tengo a casi todas las figuras bueno si tengo a todas las figuras que han salido ya de neka de volver al futuro tengo funkos tengo un hot toys tengo ahí el transformers y cuando anunciaron esta figura dije la necesite mi colección de todas maneras es un personaje icónico interpretado ahí por el gran tom wilson que ahora si no saben él pinta hace hace buenas pinturas ahí a la que algún día pueda comprar es una de sus pinturas y no tremendo personaje icónico él hace el papel de vivir acá hace doble papel en la película de volver al futuro 2 hace de beef de su nieto gris hace de beef en el presente diferente que está ahí todo gordito todo grueso que dice que se parece a donald trump y esta figura la encontré en target porque esta semana tienen un evento llamado el hola ton neka y target hay varias figuras de obviamente volver al futuro hay figuras de las hortugas ninja algunas de las gárgolas que ya las estaré abriendo muy pronto pero pueden ver fotos en en mi instagram también ahora si no me siguen en tiktok también estoy en tiktok haya puesto algunos vídeos pero no si también compré esta bolsita y viene con algunas cosas quería tener el recuerdo porque si compré compré tres figuras o cuatro y allá allá ya les estaré mostrando pero vi algunas fotos que gente ya había puesto en instagram sobre el evento y vi que tenía gris y había visto algunas fotos creo el año pasado y dije no me dicen tengo que salir a buscarlo y tuve suerte porque el evento en verdad empieza este viernes 18 si no me equivoco pero había visto fotos que ya lo estaban poniendo las tiendas entonces hoy me fui corriendo ahí fue un par de tiendas y llegué justo cuando hay un empleado de target las estaba poniendo está armando el display de halaton 2022 y pude conseguir esta gran gran figura que no si estoy muy emocionado ustedes ya saben que viene con varios accesorios ahí su tremendo bate y por supuesto acá su hoverboard no si está bien bien cool esos esculpidos se ven bien y bueno sin más espera pasemos al otro ángulo y empecemos con este gran unboxing y acá tenemos entonces al ultimate gris tannen el diseño acá del frente de la caja siempre cambia todas las cajas tienen un diseño diferente y el diseño acá obviamente es de su hoverboard tiene acá un pitbull si no me equivoco ahí el resto de la caja es lo mismo obviamente acá el nombre ultimate gris tannen volver al futuro 2 back to the future 2 y acá atrás podemos ver algunas fotos de lo que es la figura y acá están las demás figuras que de estas si ya las tengo todas acá lo mismo tenemos el delorean y acá también ahí está delorean ultimate gris tannen back to the future 2 y esto es importante 35 aniversario de volver al futuro wow cómo pasa el tiempo y ahí está la gran figura y si se ve espectacular si el esculpido de este rostro más o menos no está tan mal pero este sí está bien chévere su casco wow y no obviamente acá los accesorios importantes y súper chéveres obviamente su bate y su hoverboard y que más viene con un parador para ponerlo ahí como si estuviera flotando javenin como se dice igual ha ido más en su caja puedo apreciar el detalle de la figura y se ve increíble men ah oh my god entonces vamos a vamos a abrirlo wow 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 miren ese tremendo javier borde así como les digo es dice pitbull ahí está el mismo diseño de acá y guau no sé es un increíble diseño muy muy chévere y ahí está entonces prácticamente sólo viene con su hoverboard su bate de béisbol del futuro una cabeza extra para cambiar y el parador de hoverboard y ahí está el gran gris tannen el nieto de bies tremenda escena ya no que más puedo decir de esa película de las escenas no si es que no la han visto lo que hacen viendo esto entonces y acá tenemos a gris y es una belleza en verdad no creo que piensen que a veces exagero pero mariano no el detalle del traje y obviamente cuando hicieron la película crearon este diseño que está increíble obviamente hay algunas personas de repente que usan ropa como esta ahora en estos tiempos wow pero no está increíble y se mueve bien comparado con otras fibras de neca acá las articulaciones de los de los brazos acá está bien bien nice y la cabeza también se mueve bien pero miren el detalle acá la textura de los pantalones y la camiseta que tiene acá adentro wow no está increíble y el esculpido de esta cabeza si me gusta mucho está bien bien parecido al actor wow wow y nunca me había dado cuenta que acá tiene el símbolo del floc capacitor ajá ahí en el crotch como se dice y esta partecita acá también increíbles detalles wow y a ver esas piernas a ver que tal se están moviendo si si se mueven a ver esta hay de repente hasta ahí doma creo que da y otra cosa importante y esto enfocan mucho en la película son sus zapatillas ahí tienen unos cuernos hay unas puntas qué gran detalle qué gran detalle qué gran detalle qué gran detalle sí y yo me imagino también que con cada figura que sacan van mejorando cosas porque si hablamos de articulaciones esta se mueve muy muy bien comparada con las otras el esculpido también comparado con otras ahí esas caras ahí de marty mcfly son pero ya lo vamos a comparar ya lo vamos a comparar pero wow si a esta esta figura obviamente de repente han escuchado algunas quejas de los coleccionistas y han mejorado muchas cosas en articulaciones en esculpido y bueno también esculpido y pintura muy muy bacanes y obviamente el diseño del personaje wow en verdad solo tengo a laos para esta figura entonces ahora déjenme mostrarle los tremendos accesorios que vienen y acá tenemos la cabeza y esta cabeza y esta cabeza y dependiendo del ángulo yo creo que se ve mejor está más o menos este no está horrible el esculpido pero como les digo depende del ángulo que lo veamos se parece mejor porque él si hace esa expresión en la película si hace esa sonrisa si entonces creo que sí acá tenemos el bate de béisbol que obviamente en la película crece pero obviamente este acá no se va a mover ya sería mucho pedir pero vemos en la película como que se estira así wow que dice ahí jajaja wow tremendo, tremendo accesorio y bueno por supuesto su hoverboard wow es una una belleza y se ve delgadito no sé por qué está muy delgadito eso es lo único que me que me tendría que quejar está bien bien delgadito debería ser un poquito más grueso sí debería haber sido un poco más grueso pero igual está nice está bien bien chévere y acá está su tremendo Stan ya cuando le esté posando ya le pondré acá su Stan pero no sí lo único como les digo me gustaría que hubiera sido un poquito un poquito más ahí gruesito pero igual el diseño está idéntico al de la película y de sus turbinas entonces vamos a vamos a cambiarle a él la cabeza a Griff a ver qué tal se ve con con la otra y ahí está si le entró bien pero como les digo la otra me gusta más está dependiendo del ángulo como que sí se podría parecer ahí al actor igual está cool sí pero yo creo que obviamente voy a estar usando la otra la otra cabeza que tiene el casco que obviamente este casco no sale y obviamente quieren dar diferentes expresiones y obviamente este accesorio para hacerlo más fácil pero obviamente hubiera sido fastidioso tener este accesorio la manera de ponerlo como engancharlo entonces han querido que ya venga puesto en él la cabeza pero entonces ahora vamos a cambiarle oh no no espérense pero antes entonces vamos a medirlo porque sí va a haber una diferencia en tamaños porque sabemos que Michael J Fox a.k.a. Mary McFly es un poquito chaparrito bajita así como yo entonces va a haber diferencias entonces esta figura está en sus siete pulgadas siete y un poquito casi casi siete y media porque si el actor es alto sí ahí está entonces vamos a vamos a vamos a ponerle sus accesorios y todo eso y acá lo tenemos al gran Griff y wow se ve increíble tremendo figurón jajaja se ve súper cool ahí en su hoverboard lo podemos posar de varias maneras y una cosa que me he dado cuenta es el hecho de que las manos los brazos se muevan también y yo creo que es para poder posarlo así para que pueda agarrar el bate de esa manera porque está increíble en verdad súper contento con esta figura en verdad la recomiendo a todos los fans de Volver al Futuro de Volver al Futuro 2 en mi opinión creo que hasta ahorita es la mejor de todas de todas las figuras que han salido de MECA esta es la mejor la mejor en articulaciones esculpido y pintura pero sí como les digo sobre todo ahí el esculpido del rostro está bien bien cool y obviamente esos accesorios el diseño del personaje en verdad si estoy sin palabras jajaja totalmente recomendado y bueno entonces ahora acá les he traído la otra versión de Biff y obviamente es el Biff de 1955 pero es el Biff de la película también número 2 ahí cuando el Biff del Futuro le da el almanaque acá a esta versión y el esculpido no en verdad no está tan bueno que digamos yo creo que la otra cabeza que viene con esta figura es un poquito mejor en verdad no sé por qué no le he puesto la otra cabeza que es un poquito mejor que esta pero ahí está la diferencia es increíble y puedes apreciar sobre todo ahí en el rostro y esto obviamente es un diseño sencillo el traje obviamente como les digo en la película también número 2 pero si sobre todo el esculpido ahí podemos apreciar la gran diferencia y de tamaños obviamente están iguales o no si están este de repente está un poquito un poquitito más alto en verdad no sé por qué obviamente es el mismo molde pero obviamente diferentes cosas diferentes trajes y todo eso pero no si ahí está entonces ahora vamos a traer acá a gran marty y si obviamente prácticamente le lleva una cabeza ahí de estatura esta figura está en sus 6 pulgadas y un poquito más y también el esculpido de este rostro está más o menos no se parece mucho a Michael Jake Fox y por eso les digo hasta ahorita de todas las que tengo este Griff creo que es mi favorito es el mejor pero no sí ahí están las dos figuras ahí ya están ahí van a estar juntitos en su display muy muy contento acá al lado también del gran dog brown y estos sí están casi del mismo tamaño si no me equivoco a ver 7 pulgadas no sí el beef el griff es más alto yo creo ahí por el casco este sí dog brown está en sus 7 pulgadas exactas y este dog brown sí está chévere el esculpido el diseño del traje obviamente todo eso el esculpido está mucho mucho mejor que otras figuras pero entonces sí esta figura es un figuro totalmente recomendado a todos los fans de volver al futuro los fans de volver al futuro 2 que yo sé que mucha mucha gente y por mucho tiempo me incluyo que su favorita era la número 2 pero no mi favorita ahora obviamente es la trilogía tengo que escoger la primera después viene la segunda después la tercera así en lo que me en las que me gustan ahí el puesto en las que me gustan entonces bueno la tienen que comprar si eres fan la necesitan en su colección porque es una belleza de figura entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima